El tramo elevado de la línea 12 del metro reanudará operaciones tras dos años de su cierre en mayo de 2021. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba Medina, confirmó que algunas estaciones del tramo elevado de la línea dorada reabrirán sus puertas. Este próximo 9 de julio las estaciones Culhuacán, San Andrés, Tomatlán, Lomas Estrellas, Calle 11 y Periférico Oriente serán las estaciones que volverán a funcionar. Para la reapertura del servicio se realizaron pruebas en las que transportaron 3.000 bidones que equivalen a la capacidad máxima de las unidades. Igual, se llevó a cabo un cruce de trenes que habían sido enviados a mantenimiento y que ahora se encuentran disponibles para el servicio. Esteba habló acerca del reforzamiento del resto del tramo y estimó que se finalizarán las operaciones en el último trimestre del año. El funcionario señaló que la reapertura de estas cinco estaciones beneficiará alrededor de 170.000 personas. ¿Tú serás de los beneficiados por esta reapertura?